bueno en este vídeo les voy a mostrar cómo se utiliza una Roland R8 es un módulo de percusión aquí se almacena lo que son todos todos los instrumentos de una caja de ritmo R8 pero pues no tiene otros botones más que la programación para que puedas utilizarla con un teclado en este caso yo estoy utilizando el teclado pcrs 950 del yamaha entonces les explico desde el principio el teclado tú lo programas con un ritmo normalmente y que suena en este caso así no ese es el sonido de un teclado el ritmo que tenemos acá para tocar la canción en este caso yo tengo lo que es el ritmo de sorbito de champán bueno para qué es el módulo para que los sonidos que tiene el ritmo que tienes en tu teclado el ritmo que tiene en tu teclado suene en el módulo y cómo cómo va a sonar bueno tiene ocho salidas el ahorita se los va a mostrar el final tiene ocho salidas este el módulo que está que van conectadas a mi mezcladora en este caso acá que van conectadas a mi mezcladora para que pueda este sonar les muestro que le doy play al teclado y acá en la mezcla solamente está sonando el teclado voy a mutear el teclado para que escuchen cómo suena el módulo aquí tiene el módulo y en este tengo los remates bueno qué beneficio tiene el el usarlo de esa forma si yo utilizo solamente el teclado en este caso del canal 1 yo utilizo solamente el teclado yo tengo que ecualizar en el teclado tengo que ecualizar en un solo canal tengo que ecualizar todo lo que es el ritmo el arpegio los sonidos que voy a tocar el beneficio que me da el módulo es que en cada canal yo voy a asignar por ejemplo en este caso aquí está yo en este caso pongo el bombo en el canal este en el que sigue yo le pongo la simba y ya puede ecualizar por separado no quiero darle un poquito más de bombo quiero bajar la simba y este la congas le bajo un poquito la pasado se encerro aquí le bajo activo los remates entonces a ver ahí está entonces qué beneficio pues ya en el teclado a ver aquí se está duplicando el sonido activo el el sonido del teclado y se está duplicando porque tengo el volumen este de del teclado arriba está sonando el ritmo del teclado y está sonando el módulo tengo que bajar el volumen a mi teclado para que este ya nada más suene el ritmo del módulo vea si yo le subo el volumen al ritmo del teclado se va a escuchar doble ritmo al de allá y el de acá entonces le tengo que bajar volumen aquí y ya tengo el sonido del del módulo y el beneficio es de que yo puedo ecualizar en mi mezcla en este canal ya puedo poner este el bajo le puedo dar un poquito más de bajo ya no me va a perjudicar el ritmo porque el ritmo ya está por separado qué beneficio me dan el módulo de que bueno este quiero que se me escuche más la conga quiero este que el bombo suene un poquito más ponchadito lo puedo ecualizar por separado ese es el beneficio de utilizar una caja de ritmo pero en este caso también utilizar un módulo roland r8 son los sonidos de la caja de ritmo del de roland r8 esa es la forma en que este les muestro en este vídeo de cómo se utiliza un módulo roland r8 también les les informo les digo que toda caja de ritmo se puede usar como módulo qué otro beneficio tenemos aquí de que yo en 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 mis ritmos a como yo lo quiera programar yo le pongo este los ritmos que yo quiera en un en en este caso en este que yo tengo que se llama sorbito de champán yo le tengo puesto los remates las variaciones los intros en este caso tengo un intro con remates así más o menos escuchenlo entonces cada quien puede ya echar a volar su imaginación con los con los ritmos y ese es el beneficio que tenemos aquí puedes armar tu tu ritmo bien para una una sola canción en este caso yo tengo este ritmo de sorbito este y el beneficio pues bueno ya no vas a estar tocando una caja de ritmo dándole los remates tenemos un la el auxiliar aquí en el multipad que puede dar los remates aquí en el multipad este y los remates que tienes grabados acá no este la verdad que que suena muy bien ya no necesitas este estar descargando que será samples de del del r8 porque también al grabar el ritmo del con samples de r8 solamente el teclado te da la opción de sacar un canal o dos canales que es un poco complicado ecualizar en este caso pues ya cada canal lo asignas este cada el bombo a un canal la la simba a otro canal y ya en otro video les voy a mostrar cómo se programa la este cómo se programa la caja de el módulo o la caja de ritmo con el teclado les voy a mostrar cómo está conectado este bueno en este caso tenemos conectado este el el este el el cable midi aquí en este en la en la aquí está y acá tenemos los canales asignados que viene siendo eh aquí yo tengo el bombo simba conga cencerro y lo remate acá esto nada más los conecte esto los conecte nada más para que pueda yo este eh ecualizar y y y componer y aquí en el teclado pues está este el cable midi en la salida este para para llevarlo al al módulo bueno pues esa es la forma de 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 que yo les puedo mostrar ahorita ya en otro video ya les mostraré cómo se 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 programa este el módulo la caja de ritmo con un teclado Yamaha que es el teclado que tengo pues dale saludos no bueno es lo